chicos, estamos aquí en una casa en la colonia Los Arcos una casa que tiene actividad para normal, estamos ahorita aquí para averiguar que es, pero antes quiero que la señora Margarita nos de pues un testimonio breve de lo que pasa aquí pues se escuchan muchos ruidos y mi mamá es la que ha visto dos veces a varias personas en una ocasión veo una mujer entrar de la puerta de la calle hacia el interior de la casa hacia el fondo de la casa vestida de negro, una persona chaparrita, una mujer y en otra ocasión, hace muy poquito tiempo acaba de ver a un niño un niño como de unos 5 años algo así, y recuerda hasta la ropa que traía puesta, traía un pantalón cafecito, el cabello medio huerito chiquito el niño, blanco y cuando ella lo ve se voltea hacia el otro lado se duerme un ratito según ella no, y luego vuelve a voltear y el niño y el niño seguía ahí pero resulta que cuando ella le habla y le dice y le dice hijito te puedo ayudar en algo y el niño se empezó a desvanecer y se ya se perdió de vista y también pues aquí han pasado por ejemplo que nos dan olores a flores ruidos nos mueven cosas se nos pierden cosas ya andamos como locos buscándolos como el ruido que acaba de pasar no lo escuché pero si se oye mucho ruidos las paredes suenan mucho truenan no sé diferentes cosas es una ventaja que huele a flores porque son seres blancos malo cuando huele algo feo estos son seres oscuros vamos a averiguar un poquito ahorita que hay aquí y vamos a hacer un despojo a ver que es lo que hay aquí ok muchas gracias amigos estamos ya a punto de empezar aquí esta exploración para averiguar realmente que es lo que hay en esta casa se encuentra un espíritu en esta casa que se quiera manifestar claro ¿cuál es tu nombre? ¿qué hago aquí? yo sí quiero saber ¿en qué te puedo ayudar? ¿a dónde voy? voy al cuarto ¿me das el permiso? ¿con quién me estoy dirigiendo? ¿luís? aquí está Luis conmigo ¿quieres hablar con él? con él aquí está Luis háblale Luis hola ¿me puedes decir tu nombre? ¿cómo te llamas? soy Sara ¿sara? ¿cuál es tu nombre? ¿sara? 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 ¿cuál es tu nombre? ¿sara? mi nombre ¿sara? 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 ¿cuál es tu nombre? ¿sara? ¿sara? vale preguntas ¿qué ocupa? ¿qué quiere? ¿qué ocupa? ¿sara? 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 amigos dijo José amigos que se ocupa luz pero no ¿ocupa luz? ¿eh? ¿ocupa luz? claro ¿sara? 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 ¿estás atrás de mí? sí ¿sara? 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 si está un ente en este lugar frente a mí mueveme una varilla completa ¿sara? te indica a ti Luis te indica a ti vamos a ver si este ente se quiere dirigir con Luis si quieres hablar con Luis indícame con ambas o con una varilla ¿dónde está él? se ven las varillas pero ok aquí está Luis ¿aún quieres hablar con él? sí ¿cuántas personas hay aquí? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿en qué parte de la casa te encuentras? ¿sabes? ¿dónde te encuentras? ¿dónde te encuentras? ¿cuál es tu nombre? ¿sabes? ¿sabes? otra vez ¿sabes? 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 ¿hay un ente que no te deja hablar? sí vamos a hacer un despojo a ese ente vamos a despojar ese ente para que puedas hablar es un ente oscuro vamos a sacarlo de aquí para que pueda salir ese ente que todo ser oscuro salga de este lugar y los entes de luz se puedan comunicar comuniquen que esté por medio de este fuego ay güey manifiéstate y sal de aquí déjenle en paz a esta familia y llénela de bendiciones muestra tu energía más fuerte después de ese despojo ¿hay algún ente que se quiera manifestar? dime tu nombre ¿sabes? ¿cien? no 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 Gracias.